Está cerrado. Sí vale una copa al señor inspector, hombre. ¿Qué es esto? Tres muertos a tiros sin documentación. Le ha dicho usted al inspector que vio a un hombre. Vestido en una chaqueta marrón y el pelo largo. Un hombre oscuro. Busco a Rochi. 300.000 euros. Hace tiempo que la mayoría de la cocaína entra en España por la vía africana. Somos un coladero. Se llama Santos Trinidad. En 1997 mató usted a una persona. No nos está permitido hablar de los operativos en los que hemos participado. Es malo trabajar para tanta gente, Rochi. ¿Por qué en inteligencia exterior se hicieron cargo de un caso de estupefacientes? Células yihadistas radicales. Terroristas. Roch-en-Roy.